Con mi ancho sombrero a cubrirme del sol Me fui a fuerte aventura en busca de un amor He soñado en sus playas ardientes por el sol Y por unos ojos verdes a quien yo le di mi amor Mi corazón por querer a Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer Mi corazón por querer a Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer Me fui a fuerte aventura en busca de un querer Y vi unos ojos verdes por ellos me quedé Qué feliz pasó los días juntito a mi querer Me fui a fuerte aventura y por siempre me quedé Mi corazón por querer a Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer Mi corazón por querer a Villaverde va y viene Porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer Villaverde tiene todo su gusto y placer Mi corazón por querer a Villaverde va y viene